Estados Unidos superó a Italia como el país con más fallecidos en el mundo por el coronavirus con más de 20.000 y registra además ya más de medio millón de contagiados, pese a lo cual el presidente Donald Trump contempla ya una paulatina reapertura de la economía que podría iniciarse a comienzos de mayo. Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, Estados Unidos reportaba este sábado ya 20.071 muertos y unos 520.000 contagiados. De esa forma, el país norteamericano se ubica como foco central de la pandemia global tanto en muertes como en casos, por delante de Italia donde han fallecido 19.468 personas y hay 152.271 contagios y de España que ya cuenta con 16.353 fallecidos y 161.852 casos positivos. Mientras en estos dos países europeos parece confirmarse la ralentización en ritmo de contagios y fallecimientos, en Estados Unidos los expertos vaticinan que sigan al alza ya que se considera que aún no se ha llegado al pico. El epicentro del brote del país es Nueva York con más de 8.000 fallecidos, aunque ya hay casos confirmados de coronavirus en los 50 estados del país.